Así lució Saltillo por diversos rumbos de la ciudad, en donde se encontraron espacios deportivos vacíos, instituciones educativas cerradas o con el mínimo de personal, espacios recreativos como la ciudad deportiva cerrados, la Universidad Autónoma de Coahuila solo con el mínimo de personal administrativo, las calles del centro histórico vacías, los restaurantes, tiendas y negocios del centro casi paralizados, la gente no salió a la calle por las recomendaciones que emitió el gobierno estatal para contener la propagación del coronavirus o COVID-19 que ya afectó en el mundo a 215 mil personas de por lo menos 63 países, muchos que ya murieron, hay pocos peatones en la calle, poco tránsito vehicular y en la mayoría de las colonias se percibe un marcado silencio, solo interrumpido por algún vehículo que pasa de vez en cuando, se ven muy pocos niños en la calle, pero lugares como la calle Padre Flores, justo a un costado de la plaza Manuela Cuña, muchos adultos mayores ignoran o desafían el peligro porque permanecen ahí como siempre, en el Instituto Nacional de Migración de Saltillo les ganó el pánico bacteriológico y los directivos y el personal se encerraron y dejaron a la gente en su mayoría extranjeros, haciendo finla en plena calle, exponiéndose a posibles contagios o exponiendo a los vecinos que viven en la colonia república o a los transeúntes. La ciudad luce desahogada porque no hay el intenso tráfico cotidiano, pero un velo de incertidumbre se puede sentir en cada calle, en cada plaza, en cada tienda, en cada dependencia y solo nos queda esperar lo más aislados posible. No hay que ignorar las recomendaciones de las autoridades porque esta pandemia es tan intensa que ya cobró muchas vidas alrededor del planeta. Roguemos a Dios que nos proteja. Para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.